Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos descalzo y perú Viene con maracas, es la Navidad Y pide a su aguinaldo que quiere cantar Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos descalzo y perú Yo no tengo tiempo, no puedo escuchar Dile que hay enfermos y el Señor no está Ese es uno de esos, de esos de arabal De esos que me roban, un hijo del mal Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos descalzo y perú Seré el de la puerta, no lo quiero aquí Mi amigo me espera, me tengo que ir Dile que me deje de una vez en paz Que es noche del niño que en el cielo está Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos descalzo y perú No hay ningún pesebre, no hay ningún portal Solo tiene hambre, hambre de arrabar Y ninguna estrella por él brillará Ni los reyes magos se molestará Y en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos descalzo y perú Jesús hermano, Jesús amigo, Jesús extraño, Jesús vecino, Jesús el barrio, Jesús la gente, Jesús la vida sencillamente Jesús, con calzones rotos descalzo y perú Viene con maracas, es la navidad Y pide su aguinaldo a la humanidad Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos descalzo y perú Jesús hermano, Jesús amigo, Jesús extraño, Jesús vecino, Jesús el barrio, Jesús la gente, Jesús la vida sencillamente Jesús, con calzones rotos descalzo y perú Viene con maracas, es la navidad Y pide su aguinaldo a la humanidad Y pide su aguinaldo a la humanidad